En México el escándalo en torno a Héctor Beltrán Leiva y el mundo artístico está que arde y cierre de edición está investigando. Así que vamos rápidamente con René Ascue a Guadalajara. A ver qué pasa. Adelante René. Sí, efectivamente Enrique, ya se conocen reacciones del último escándalo que estalló en el mundo de la farándula aquí en México. Medios de comunicación entre ellos El Proceso aseguran que el capo de los Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva, no solo infiltró la sociedad de Querétaro y Guanajuato, pero también tuvo una directa relación con el mundo artístico mexicano. Todo comenzó cuando el conocido promotor Memo Ocaña conoció hace algunos años a mi sonora, Clara Elena Laborín, pareja de Beltrán Leiva. Esta mujer manejaba una agencia de noticias y espectáculos que financiaba el capo mafioso. Fue después de una fiesta en Acapulco que Beltrán Leiva, en conexión con la cadena de televisión importante de México, habría firmado contratos a través de la agencia que manejaba su novia, con cantantes famosos como Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad. El escándalo pudiera crecer en las próximas horas. Los mantendremos informados. Regreso cámaras y micrófonos contigo, Enrique. Bueno, por supuesto estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este nuevo escándalo del mundo del espectáculo ahí en México.